Te abrazo inmenso mi amor ¡Gracias mi gente! Está muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te has estado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amores Y que una vez se cruzó en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien que yo que te traje mi vida Debe aguantar que tú te veas con tu amiga Y aunque mi amor es grande, grande y no es tan ciego Para no ver el mal papel que estoy haciendo No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Cuando quieras, quiero Ahí te va esa No está muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Que oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amores Y que una vez te cruzó en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien Que yo que te traje a mi casita Que tú te vejas con tu amiga Y aunque mi amor Es grande y grande y no es tan ciego Para no ver El mal papel que estoy haciendo No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando No me digas mentiritas, que no me gustan naditas No me digas mentiritas, mentiritas No me digas mentirotas, que no me gustan naditas No, 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 no No me digas mentiritas, que no me gustan naditas No me digas mentiritas, mentiritas No me digas mentirotas, que no me gustan las dotas No, 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 no me digas, no me digas, no